El gran Wyoming habla así de claro en el intermedio tras la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones de Andalucía, y no dudó en alegrarse del tropezón de Vox. ¿Qué es el PP? ¿Qué es el PP? Euforia en el Partido Popular. Juanma Moreno se alzó con una victoria incontestable en una jornada mercada por la alta abstención, y consiguió la mayoría absoluta, comentó Sandra Sabates. La presentadora recordó que logró 58 escaños, por lo que no necesitará a Vox para gobernar, dando un golpe en el tablero político que puede tener consecuencias a nivel nacional. Al escuchar a su compañera, Wyoming no dudó en intervenir, Juanma Moreno es el hombre del momento, capaz de conseguir una mayoría absoluta en un tiempo en que eso parecía imposible. En una comunidad en la que el PSOE estuvo gobernando 37 años, y que en solo 4, ha conseguido teñir de azul. Ya no es Andalucía, ahora es la aldea de los pitufos, bromeó el presentador. No obstante, respiró con alivio al saber que Vox, con Macarena Olona al frente, no conseguirá entrar en el gobierno andaluz, como eran sus aspiraciones. Y ni tan mal. La alternativa era que entrara Vox en el gobierno, entonces sería la aldea de los trolls, sentenció irónicamente el presentador de la sexta. ¡Gracias!